Los rojos del manager Armando Ferrer salieron delante cuando anotaron dos. Posteriormente en el sexto capítulo los portuarios anotaron una y también en el séptimo empataron el partido. En el octavo los discípulos de Ferrer pisaron la goma tres veces para poner el marcador a su favor. El juego lo perdió Marlon Vega de relevo y el vencedor resultó Javier Mirabal. Ariel Sánchez por el equipo centrales sobresalió Madero en mano. Para mí es un secreto que darle el primer paso es muy importante. Creo que nos hemos enfocado todo el mundo en lo que nos toca y todo el mundo está haciendo el trabajo. Y en eso nos hemos basado, en hacer cada uno lo que le toca hacer para buscar la victoria. Por los centrales brilló la defensa el cienfoguero Luis Vicente Mateo, con dos atrapadas que privaron a sus rivales de anotar carreras. De tal manera comenzó la primera semifinal del torneo Élide, donde se espera lleguen al menos al quinto o sexto juego en las dos semifinales. Nivel hay para ello y sobre todo con el incentivo de que el ganador del torneo participará en la Serie del Caribe. Los cuatro elencos batallarán por llevarse el boleto. Deportivas Primitivo González, Noticur. Los cuatro elencos batallarán por llevarse el caliente. Gracias por ver el video.